La Tierra Esquinita linda, recuerdo de amores Cada vez que paso, lágrimas derramo Cada vez que paso, lágrimas derramo Porque me engañaste con falsas promesas Porque no dijiste, no quiero, no puedo Porque no dijiste, no quiero, no puedo La cinta morada no pierde el color Así yo no pierdo contigo el amor Así yo no pierdo contigo el amor Mañana, mañana, dices que te vas Porque no me dices cuándo volverá Porque no me dices cuándo volverá Porque me engañaste con falsas promesas Porque no dijiste, no quiero, no puedo Porque no dijiste, no quiero, no puedo Pucullito de las cunas Pucullito de las cunas Pucullito de los andes Escondido entre mezclinas, a todas horas poco y poco Escondido entre mezclinas, a todas horas poco y poco A todas horas poco y poco Como quisiera tener yo la dulzura de tu canto Como quisiera tener yo la dulzura de tu canto Para cantarle a mi negra, a mi negra idolatrada Para cantarle a mi negra, a mi negra idolatrada A mi negra idolatrada En el aire En el viento En el frío y en la niebla En el aire En el viento En el frío y en la niebla Eres el fiel compañero El pasajero solitario Quieres el fiel compañero El pasajero solitario El pasajero solitario Quieres el fiel compañero En el frío y en la niebla Un placer En el frío y en la niebla En el frío y en la niebla Siento deseo de hacer un brindis En el frío y en la niebla Por los amores que me hundía Por los estantes buenos y malos Por los momentos de un chico Por los momentos de un chico amargo Por los momentos de un chico amargo Y si está compañera de pena Es un reflejo de mi pasajero Es mi remedio, tu gran espalda, es mi veneno todo lo mata Es mi veneno todo lo mata Con cariño, señora Alvina, Alvaracín, el homenaje musical para usted donde se encuentre Brindo por Vigil y por la chenda, salud por Armin y por la minuta También por Vigil y Margarita, salud por Berta, brindo por toda Salud por Berta, brindo por toda Todas dejaron en mi existencia, huellas profundas de ese movimiento Al recordarles bien a nostalgia, por eso amigos brindo por toda Por eso amigos brindo por toda Capitán Morada, primeriza Capitán Morada, primeriza Eso no se conoce sin su dueño Eso no se conoce sin su dueño Al saber el dueño, ¿qué diría? Al saber el dueño, ¿qué diría? Eso no se conoce sin permiso Eso no se conoce, yo lo rizo Capitán Morada, primeriza Capitán Morada, primeriza ¡Calvina! ¡Calvina, mano! Capita es morada, primeriza, eso no se come sin su dueño, eso no se come sin su dueño. Al saber el dueño, ¿qué dirías? Al saber el dueño, ¿qué dirías? Eso no se come sin permiso, eso no se come, yo lo liso. ¡Muy bien, qué bonito! ¡Muy bien, qué bonito! ¡Muy bien, qué bonito! ¡Muy bien, qué bonito! Gracias.